Según el presidente de Colpensiones, Mauricio Oliveira, la entidad mejora cada día la atención a quienes buscan acceder a sus servicios y establece mecanismos de control y transparencia para frenar los fraudes que se presentan en detrimento de los usuarios y del mismo sistema. De 21 millones de personas, 7 están cotizando. Cuando Colpensiones empezó a operar, eran 2 millones de personas que activamente estaban cotizando. En este momento son 2 millones 300 mil personas. Es decir, en los tres años y medio que llevamos ha crecido en un 15% la afiliación, lo mismo está pasando en Santander. Este incremento también es una señal, según Oliveira, de la política de formalización en que se encuentra empeñado el gobierno nacional. Se han generado empleos, pero sobre todo se han generado empleos formales a través de los cuales las personas pueden cotizar a pensiones y obviamente estar en el sistema de salud y en el de riesgos laborales. Cifras dadas a conocer por la entidad revelan que en Santander 141 mil 449 personas están afiliadas y cotizando a través del régimen de prima media y se tiene un total de 47 mil 742 pensionados.